¡Dios, Luzi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cadena, yeh! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver como los va a peluche ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Todo se escribe! ¡Todo lo cierto! ¡Venga! ¡Oh, que hay una tropa grande allá! ¡Vamos! ¡Usted! ¡Usted! ¡Yo lo debiendo de... ...del Dayak que se ha de cerrarse! ¡Buenos! ¡Buena, buena! ¡Es para que ya no lo puedan defender! ¡Porque... ¡Uy! ¡Ese Dayak! ¡Y lo hicimos con ese reorbes! ¡Oiga, nosotras contra un equipo bravo, Luzi! ¡Parece! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Los niñas de los personajes a veces engañan! ¡Cierto! ¡Si! ¡No, mira! Hay gente que no es tan buena pero juega muy bonita ¿Entiendes? ¡Mmm! ¡Corrigo, Luzi! ¡Gracias! ¡Pila! ¡Vamos a ir a la cuenta de traer listo! ¡Ah, no! Espere, cuídese primero. ¡Respóngase! ¡Y ya! ¡Atacamos! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Acá! ¡Acá, acá el Dalas! ¡Ay! ¡Me quedé a cuarenta, tío! ¡Se imaginan! Y está en la pura pistola. ¡Pare pistola ya! ¡Porque si le explico por detrás la maté! Oiga, ahí está jugando en pura pistola, Luzi. son buenísimos como un aura azul ya para sacarlos de ahí por eso es que se agarran con razón, cierto hay dos que son buenos que se ve que son equipo y están jugando a pistola los dos o estaban, ahí está un tiro el médico de nosotros es bueno estoy con usted está invisible acá, a un tiro bueno, bueno intenten mantener el punto uno de un lado y otro del otro claro que está muy difícil de ganar con cero vidas porque se robin nos conta cinco vidas yo curro por detrás bueno dayas, dayas dayas y la invisible curro a ustedes ahí, yo curro acá currame tío ya me moría que lo estoy viendo se me tiró una de cuatro uy tío, ¿por qué disparo a la pared? me visqué ahí la invisible la vamos a ganar, la vamos a ganar se puede, se puede cuando uno la va a activar, ¿cierto? si se ve bacana pero resisten ahí los compas la ganamos, la ganamos pero ¿para qué se va hermano? no, venga, venga, venga véalo, si ve la 가까 ese es mejor le da creer en el doctor aquí está la invisible tienes ahí ¿qué es? yo quiero que voy a matar voy a, voy a, voy a ay, sé de estar ahí ayeron muchos de ustedes, ¿sí? pero, le quinto Siento que donde hubieran estado jugando con arma larga nos ganaban Luchy. A ver Luchy. Voy por la derecha Luchy, si quieres vamos los dos. Ay, 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 ese es el vigilante el que cura el punto, el capitán mejor dicho. Perfecto. Uf, que bueno es. Ojo ahí Luchy, ojo que de pronto le sale el médico de frente. Ojo, la invisible acá Luchy, retroceda, retroceda. Va por el callejón. No, a un tiro se quedó el sac. Ah, lo currado. La invisible acá dos. La invisible sola, por favor, el sac se fue. Donde ese médico le de por usar la mamba. Nos gané el solo. Uy, me pasé mal yo ahí. El otro cuando viene. Ah. Lo voy a curar tío. Como Luchy, lo curo. Me avisa, me avisa. Como yo estoy concentrado acá. Me maté uno, no sé. Lo río, lo río, lo río. Lo río, lo río. Lo río, lo río. Ah. Me rematé. Ah, no mirá que don a rendir. No puede. No puede. No puede... No puede. un invisible tío lo revivo, lo revivo me ha matado el invisible tío buenísima le chico dale pero no lo he podido matar y ese es que no me ha visto al dalas que ni lo mato ni me mata no, pero ahí le gané a Edeman me ha salvado, que su banda es un favorito no, ven ahhh, me ha de matar La destrucción. ¡Le seguí el Mateo! No, esta sí se pierde, pero... No te digo que de pronto la perdemos... No, pues es que ya está perdida, Luis. 4 a 1 ¿Cómo se mató a los 4? Es el mejor fugador de los 3. No, ni esperanzas de equipar a los 3. No, ni esperanzas de equipar a los 3. ¡Mmm, de turra! Estuvo buena, estuvo buena, la vamos bien. Ajá. ¡Mmm, de turra! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué hizo esto? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Va! ¡Mmm! 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 ¡Uy! Se mataron, mandado, teo! Si. Uf. Vienen dos por acá, Lucie. ¿Dónde? ¿Dónde? Por medio. ¿Dónde? ¿Dónde? Invisible. ¿Dónde está? Ahí es donde le marqué la puerta sensata que se dice invisible. Puerta. Está ahí donde le marqué y dice que había esa invisible esa. ¡Uy, una granada puso el doctor! ¿Dónde está? 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 ¿Cómo? Están corriendo por descargar. Que no vea nada. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Vamos ganando, tenemos que mantener esa ventaja ¿Qué hizo? Todo junto, todo junto Va a cubrir de este lado de acá ¿Qué hay? ¿Qué río? Para que no lo remataran Para cubrir la curación suya, para que no lo remataran No grite tanto que al gritar antes no se le escucha nada Es que no salgan, no salgan Es que salen y es el problema ¡Buenos! ¡Gonamos! ¡Buenos! ¡Buenos! Entonces nos seguíamos matando ahí, ¿cierto? Estos ensañados todos Ajá, yo me maté al doctor cuando terminamos O sea, alguien me mató la pantalla Esa granada se la tiró ¡Venga papá! Esa granada se la tiró para que no remate Para que no vean dónde está ¿Entienden? Te voy a matar Cabe el Dalas Buenisima Lucy Bien, bien, bien Buena, buena Casa, casa Otra Lucy, el médico atrás Buenisima Lucy, bárbaro Gracias Buena, currame tío No tengo la habilidad Lucy Bien, bien, bien Ya hasta la ganamos Lucy Nomás que curamos bien y ya con eso Eh, no posible que des en el punto Lucy No posible que des en el punto Uff El médico, el médico Es un coscorrón No había visto el campo Bien, 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 bien Ya está nuestro Lucy Oh Lucy Que no se lance Que no se lance, no se lance Esta gente es muy buena Y todavía no la tenemos ganada Es nuestra Y mantenemos el punto Si nos descuidamos Hasta nos remonta Me maté y lo maté ¿Cómo? Reven a Dalas acá Pilas que por ahí están Dalas y el médico No Cuídalo, Lucy La gente es invisible Si, es invisible, ¿cierto? Si Y estaba al frente a mí Y la mirada Y la mirada Se me puso Nónde estaba la invisible Y la maté Tío Y no la había visto No, no, no Bien, bien, bien Bien, bien, bien No, no Bien, bien, bien